Hacemos con la entrevista con Ricardo Pucca Ferretti, pero una mujer que le gustaría preguntar primero, adelante por favor. ¿Qué tanto le puede beneficiar a Cruz Azul después de los resultados que ha tenido en estas primeras jornadas? ¿Ese parón, por llamarlo de alguna manera, para después disputar la League Cup y que el equipo trate de seguir entendiendo el sistema de situación? Pues beneficiar depende, ¿no? De lo que hagamos en la próxima semana. O sea, la intención es avanzar en el torneo que vamos a participar. Entonces, beneficio. Yo creo que el beneficio que vamos a tener es que ya vamos a tener todo el grupo con la integración de Charlie y de Antuna. Entonces, vamos a preparar la semana para viajar y buscar mejorar en muchos aspectos para tener la posibilidad de seguir manteniéndonos en este torneo. sabemos de las circunstancias que hay de que si no avanzas tendríamos de tres a cuatro semanas de puro entrenamiento y esto no es lo que nosotros pretendemos. O sea, en todos los partidos se busca un buen resultado. Infelizmente, ahorita no hemos logrado y yo creo que irnos a este torneo pues es una oportunidad de mejorar las cosas y cuando regresemos pues tratar de componer lo mal que estamos pasando en este momento. Hola Ricardo, David, no sabes cómo se convirtió para la última palabra. ¿Cómo tu experiencia? ¿Está en vivo? Ándale, saludos. Sí, porque luego ya sabes que uno dice ciertas palabras entonces qué bueno que está en vivo. Con tu experiencia, ¿cómo es para ti el hecho de manejar, lidiar, trabajar, sobrellevar este tipo de situaciones negativas sobre todo en un equipo que sabemos lo que genera la presión, los desprenderamientos y todo lo que genera cuando las cosas se hacen? Bueno, se busca hacer un análisis lo más frío posible. Ahorita después de la derrota pues uno puede decir ciertas cosas que después se puede arrepentir. Entonces yo creo que de inicio es tranquilizarnos, ¿entiendes? Y seguir analizando fríamente las cosas que nos están pasando. Lo que está pasando es que llevamos tres partidos, seis goles en contra y uno anotado. Son tres derrotas. Es una situación muy desagradable y más lo que tú mencionas, ¿no? Por lo que representa esta institución. Pero dentro de lo que he hecho siempre es calmar las cosas, o sea, tranquilizarnos, participar con los jugadores para encontrar la solución. No la tengo yo solo, tenemos todo el grupo, jugadores, entrenadores. Somos una gama de gente que estamos involucradas en buscar propiciar a los jugadores las mejores armas para que esto se pueda revertir. Vuelvo a insistir, o sea, no es una cosa tan simple, pero yo creo que sí a base de tranquilidad y trabajo, ¿me entiendes? No caer en desesperación. Muchas veces la confianza o la falta de es muy contagioso, ¿me entiendes? Ahorita yo creo que estamos pasando por una etapa después de tres derrotas que puede suceder, que caigamos en desconfianza. Ahí es donde realmente tendría que participar mucho de no hacer que los jugadores se sientan así. ¿Qué representa para usted y para la institución de Cruz Azul este posible hecho histórico de que ya en pocos días se enfrentaba en el mes de su debut llegando al fútbol de la MLS y siendo uno de los mejores jugadores del mundo? ¿Qué representa para ustedes? Bueno, yo creo que es una oportunidad como mencionas de enfrentar uno de los jugadores más capaces en esta nueva generación de jugadores. Hay muchos, pero Messi se ha destacado. Se ha destacado no nada más por el plan futbolístico y sí también como persona. O sea, es una persona que ha hecho muchas obras de calidad. Este, creo que tiene una fundación. entonces, aparte de el excelente futbolista que es uno de los mejores de la historia del fútbol, yo creo que es un gran ser humano y nos va a dar un gran placer, un gran gusto poder enfrentar no nada más a él, a todo su equipo y también se conforma de muchos jugadores. Vamos a tener el gusto, pero a la hora del partido pues vamos a tratar de ganar, que es lo importante en este fútbol. No te escucho bien. Bueno, es un torneo, no sé, de treinta y tantos equipos, ¿no? Y tiene una forma de disputa media especial. naturalmente pues entre las dos federaciones deben de tener un objetivo de mayor competencia, mayor integración. Este torneo empezó con cuatro equipos, después pasó a ocho, ahora van los dieciocho de nosotros, más no sé cuántos de la MLS y naturalmente pues es una oportunidad de competencia. Yo siento que llevamos un poquito de desventaja porque nosotros vamos a llegar con, después de una pretemporada, dos, tres partidos, en lo cual ellos ya están casi terminando su torneo. Pero bueno, o sea, nos debe de servir también la competencia y nos debe de servir como preparación para cuando regresemos a nuestro campeonato. Es una por cabeza. Ya no hay nadie más. Bueno, muchas gracias. Gracias. Es una por cabeza.